¿Qué es la candidatura? No puede ser una persona que esté en condición subyúdice. Le llegué a escuchar una vez a alguien muy bien intencionado, pero al mismo tiempo abriéndole la puerta al infierno. Yo decía, sobre todo hoy que es un tema particular, que es terrible ese tipo de suposiciones porque recuerde que se puede prestar pura y simplemente para anular rivales políticos. Usted puede sencillamente sacar del medio a quien no le convenga generando ese tipo de condiciones. Dicho esto, es bueno recordar, y en ese sentido sí puedo darle la razón en el debate anterior a mis compañeros, que el rol de fiscalización, persecución y obviamente para poder expedientar ante un juez cualquier proceso relacionado a la corrupción administrativa le corresponde a las agencias oficiales. Eso es cierto, eso es verdad. Qué pena que muchas de las cosas que extrañamos, añoramos, envidiamos a veces positivamente a otras naciones, sea que el trabajo de esas agencias a veces no tienen ni siquiera que esperar. Es más, a veces el escándalo mediático comienza por la acción pública, distinto a otras latitudes como el caso de la nuestra, donde generalmente usted conoce primero en televisión, porque luego como ciudadano le interesa, llegue a los tribunales. Entonces, sociedades de otro tipo, sociedades de otros estadios de desarrollo, se levantan un día con que un fiscal, un investigador, presenta una acusación, y es ese día en que explota ante los medios de comunicación el escándalo. Pienso, me vino a la mente inmediatamente el famoso caso de Hud Olmer, aquel que fue en su momento el primer ministro de Israel, que había sido alcalde también de Jerusalén, y que después de haber hecho una carrera política que se suponiera muy basada, muy prístina, muy transparente, pues terminó siendo juiciado por corrupción. Ahora, insisto, a diferencia de lo que ocurre en muchos de nuestros países, donde tiene que ocurrir primero la denuncia pública, generarse la indignación, la indignación masiva, y esta indignación, entonces, presionar, y miren que yo estoy muy de acuerdo en la presión ciudadana, de hecho, siempre he creído que el rol de la ciudadanía como colectividad es empujar a la autoridad a la legalidad, empujarla, llevarla a su propia legalidad. Si esto no ocurre, los poderes tienden generalmente a sobrepasar sus límites legales y a hacer, entre otras cosas, pues todo aquello que no debe estarles permitido, el nepotismo, el favoritismo, el hecho de generar políticas clientelares, el hecho de poder generar y diseñar aspectos de la hipercorrupción, tema al que, por cierto, me quiero referir ahora, y todo esto, insisto, sobre todo cuando hay una campaña en Ciernes, cuando acabamos de salir de un proceso de primarias que también tuvo sus consecuencias, que ha dejado sus huellas, incluyendo una división de un partido que anteriormente no había tenido procesos de salida de liderazgo así tan importantes, como el caso del PLD, que es el partido oficialista para colmo, y obviamente el tema relacionado a nuestra Junta Central Electoral y al modelo que se deberá utilizar en las próximas elecciones de voto, de escrutinio y de transmisión de datos. Paso al tema de la corrupción, que una vez más vuelve a tener cabida en el ideario del dominicano. Primero, una de las personas que llamaba, y decía parte de su llamada, la suscribo, la inmensa mayoría de los servidores públicos es seria, pero claro que sí, la inmensa mayoría de los servidores públicos no participa de actos de corrupción, yo no tengo ninguna duda. Ahora, la inmensa mayoría de los servidores públicos no maneja presupuestos millonarios, ni tiene la posibilidad desde una oficina, desde un sello y desde acciones ejecutivas, de poder asignar, de poder ayudar en licitaciones, contratas, concursos, en cualquiera de las formas en las que el Estado se quita, se desprende de recursos para cualquier tipo de acción, sea suplir una institución pública que necesita material gastable, que necesita mobiliario, que necesita pintura, que necesita mantenimiento de sus bienes, de los bienes públicos, que necesita en un momento dado relanzar su imagen, lo cual en un momento, hay que decirlo, se convirtió en un elemento incluso que llamaba la sospecha por aquello de lo caro, por ejemplo, cambiarle el logo a una institución por pequeña que sea. ¿Usted sabe lo que implica? No solamente implica pagar la creatividad del diseñador, no solo implica pagar a la agencia que a su vez subcontrata al diseñador y que prepara varios modelos y donde se elige y se escoge uno en específico. El problema es que de ahí en adelante usted tiene toda la memorabilia que genera trabajar en esa institución que cambiarle el logotipo. Eso va desde ropa, desde tazas de café, pasando por papel timbrado, pasando por los vehículos. Entonces al final se fijan cómo un acto que parece simple, genera encascada un gasto importante y el mismo tiene que ser transparentado. Se necesita que sea transparentado para que primero el gerente de esa institución no se le señale como lo que todo el mundo va a entender, ah, es un ladrón. Y para que a su vez quien hace ese trabajo, que a lo mejor es un trabajo lícito, profesional, bien hecho, que aporta, que a lo mejor moderniza, que a lo mejor puede ayudar a generar una mejor relación entre gobernantes y gobernados, entre instituciones reguladoras y regulados. ¿Qué es la relación al final que hay entre la ciudadanía? Y ese ente que conocemos como Estado y que financiamos a través de nuestros impuestos y a través del endeudamiento que terminamos igual pagando con nuestros impuestos. La hipercorrupción, por último, quería siempre señalar que los modelos de corrupción han variado mucho. La trampa suele tener mucho mayor velocidad y consistencia que el control. La transparencia es una política lenta muchas veces porque necesita, claro está, el apoyo de la legalidad, necesita conocer los alcances de sus medidas, no puede tampoco convertirse ciertamente en una cacería de brujas, no puede convertirse en una especie de injicición medieval. Eso es verdad. Lo cual aprovecha generalmente la trampa que no tiene esos problemas, que no tiene esos pruritos, que no tiene esos escrúpulos para ir bastante lejos. ¿Y qué ha hecho la corrupción en América Latina? ¿Qué ha hecho la corrupción en modelos como el nuestro de baja institucionalidad o una institucionalidad deficiente? Señores, ya no es como lo fue hace décadas, que era una fuga, era una grieta en el sistema, por el cual goteaba, por el cual liqueaba, por el cual se escapaban recursos que iban a parar a ciertos bolsillos. La corrupción ha pasado a ser de diseño. Toma las formas de la legalidad, toma los términos de la legalidad y esconde detrás de figuras inteligentísimas, de contratos, de licitaciones, de concursos y de cualquiera de las formas de interrelación de empresa privada, entre comillas, y de empresa pública. Luego de tomar estas formas, entonces consigue, a través de tremendos disfraces, de extraordinarias formas de, como el camaleón, tomar los colores del entorno, entonces dirigir, no ya gotas, no ya fugas pequeñas, sino grandes caudales, como si fuera una llave de paso, dirigirlas hacia esos grandes beneficiarios. Y por eso los procesos que hoy conocemos como de Odebrecht, que tiene una particularidad enorme por haber sido un caso internacional, pero que no es el único, bien pudiéramos citar otros casos de hipercorrupción, donde ha habido un extraordinario diseño creativo muchas veces para generar grandes beneficios, pingües beneficios, como decían los periodistas de antes, a ciertas personalidades. Es por eso que nos hemos acostumbrado de pasar de hablar de centenares de miles de pesos, de millones de pesos en los años 90, cuando Hidroquebec, a pasar a hablar de centenares de millones, o incluso miles de millones de pesos, por no hablar de que muchas veces ya la corrupción tiene que ser transferida a dólares, para que la gente pueda entenderla. Tiene que ir a una divisa fuerte, para que la gente pueda más o menos, en su mente, entender de qué se está hablando, de cuáles montos se está hablando. Al final, hay que insistir que una cultura de transparencia no tiene que ser la acusación alegre de todo el mundo, no. Siempre tiene que arrastrar consigo pruebas, testimonios, documentación. Es cierto. Ahora, algo anda mal en un país donde primero el escándalo es mediático y después es jurídico y no lo contrario. Las alertas de la sociedad entonces están atrasadas porque las primeras deben llegar dentro del mismo estado y luego probablemente transferirse a otras membranas que la sociedad tiene, como es su ejército mediático, periodístico, de investigación, de reporteros, de informantes y de todas las formas en que quienes generan contenido, quienes producen contenido, cuando se pueden agenciar informaciones importantes. Hemos diseñado un sistema que camina al contrario y que como camina al contrario suele también generar resultados que no suelen ser satisfactorios. No nos place cuando después de un escándalo de corrupción mediática simplemente se quita al que estaba y se coloca a otra persona y el que estaba se marcha o a otro lugar o a otra actividad y da la impresión de lo que pasó, de que lo que pasó, de que lo que se hurtó, de que lo que se desvió no estaba nunca ahí y nadie va a rendir cuentas por él. Por eso hay que insistir en la importancia que tiene en el presente y en el futuro inmediato dirigir la mirada hacia el sistema judicial, hacia su independencia, hacia los recursos que se le asigna, hacia cómo estos recursos pueden seguir incrementando las capacidades de hacerle frente al mal, no importa en cualquiera de sus formas. Eso va desde la violencia terrible que está acabando en los hogares dominicanos, que está acabando con mujeres, con niños, con ciudadanos, pero también se relaciona con la corrupción técnica y la administrativa, que son distintas, aunque una suele ser bastante ignorada cuando se habla de ese tema. Insisto, saquemos una moraleja de esto, porque si no, simplemente va a ser una noticia que el tiempo agotará, va a diluir y luego otro titular, no importa su naturaleza, simplemente lo va a mandar a las páginas del medio y de atrás hasta que tiende a desaparecer del imaginario colectivo, Francis.